Que sigan creyendo en este proyecto que es grandísimo y que sí transforma vidas y sí transforma escuelas. Mi campo en la educación ha sido larguito. Yo 23 años trabajando con pedagogía. A partir de ahí yo me enamoro más desde mi campo en la pedagogía de todo lo social. Y año tras año en esta labor docente voy involucrando mucho a las familias. Voy involucrando mucho a la comunidad. Y ahí vamos, es la labor que llevamos ahorita con Acción Cultural Popular que creyó en mí. Y estamos trabajando también en toda esta parte social, en la comunidad educativa donde me encuentro. Y esto genera mucha transformación, mucho cambio. Desde el niño en el aula, desde la familia que nos acompaña y desde la misma comunidad. Con la entrada del proyecto a la institución, de toda la capacitación en valores, en autoestima, en los chicos generó mucho sentido de pertenencia. Y ahora ellos son los líderes, ¿cierto? Que están como transformando y proponiendo la institución educativa, colaborando más. Entonces mira cómo un proyecto que consideramos, vamos a capacitar, se transformó en todo un estilo de vida en nuestra institución educativa. ¿Qué necesitamos nosotros ahorita? Que nos apoyen mucho más. Que sigan creyendo en este proyecto que es grandísimo y que sí transforma vidas. Y sí transforma escuelas. Y sí transforma familias.